¡Bienvenidos una semana más a Flashsurfing! ¡Arrancamos! Sin puerto del realizador cántabro Alex Cuesta surge de la inesperada cancelación de un viaje a México. Izan Eguiguren, su hermano Yulen y algunos de sus mejores amigos como Guille Gutiérrez o Gonzalo Gutiérrez decidieron explorar la costa atlántica en busca de olas. Ainara Imad presenta Eterno. Filmada por Germán Antón, refleja el viaje de la surfista vasca por las olas de Nicaragua y Puerto Escondido. Lugar este del que su compañero Oscar Serra nunca regresó. Y quedará su eterno recuerdo. Ahora nos vamos hasta Latinoamérica. Gabriel Escudero dejó Puerto Rico para comenzar una nueva vida profesional en Bali. La pandemia obligó el cierre de su restaurante, dedicando el tiempo libre al arte de fabricación de las tablas. Twin Toy es su último dit, surfeando olas clásicas en Indonesia con la primera Twin Finn que salió de sus manos. El chileno Manuel Selman tuvo un 20-21 para el recuerdo, clasificando y compitiendo en el debut de los Juegos Olímpicos de Tokio. Selman cerró su año visitando a su segunda casa en República Dominicana. Ahora nos vamos para Europa. Adelante. Regresamos y lo hacemos en Portugal, con el Nazaré Town Surfing Challenge, que de nuevo deslumbró al mundo con olas cercanas a los 15 metros. En ellas los surfistas brasileños dominaron con autoridad. Lucas Chianka y Maya Gaveira fueron los grandes triunfadores. El joven Barro Mamilla es una de las más sólidas promesas del surfing hawaiano. Tras su buena participación en el Pro-Pimeline, presenta 31 Days, un vídeo que resume el mejor enero de su vida en la North Shore de Oahu, junto a su amigo Matahai Drone. Y de una joven promesa a un veterano de leyenda y que sigue disfrutando de las mejores olas del mundo con 64 años. Mike Ho alcanzó la gloria tras ganar en 1984 el Pipe Masters y, como se aprecia, sigue en plena forma en los tubos de Backdoor. Like a man without a name. Like a song without a friend. Spring on, the 2022 Billabong Pro Pipeline champion, the legendary, the GOAT, Kelly Slater. Robert Kelly Slater, febrero 11, 1972. Tras conquistar de forma brillante Pipeline, la World Surf League homenajea a Kelly Slater en sus 50 cumpleaños. Todo indica que el 11 veces campeón del mundo luchará un año más por lograr el decimosegundo título. Terminamos hoy con Jamie O'Brien, que nos tiene acostumbrado a las cosas más locas. Pero en esta ocasión se ha superado surfeando con una puerta-ventana en la orillera de Pipeline. Y tras muchos intentos parece que lo consiguió. Con estas divertidas imágenes nos despedimos. Muy pronto volveremos con lo más destacado alrededor del mundo del surf. Más vídeos y noticias en flasurfingmagazine.com